Muy bien, veamos el siguiente ejercicio de continuación en el cual dice Resuelva el sistema de ecuaciones lineales Tenemos acá entonces un sistema de ecuaciones lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas 2x más y igual a menos 1 y x menos 2y igual a menos 8 Bueno, entonces de acuerdo a ello nosotros vamos a calcular el valor de x como el valor de y Acá tenemos entonces las alternativas que nos mencionan el conjunto solución Pero obviamente en este caso tendría que haber un valor de x y un valor de y Que correspondiera a esta solución, o sea, que satisfaga tanto la ecuación 1 como la ecuación 2 Bueno, el día de hoy lo vamos a hacer por el método gráfico Que es un método el cual tiene que hacerse, como su mismo nombre lo dice La gráfica con la mayor precisión posible para poder encontrar la respuesta del problema Si no, el problema no saldría erróneo, o sea, el resultado sería el equivocado Entonces es por eso que tienes que ser de esa manera Entonces, como te vuelvo a recalcar, la mayor precisión posible Es por eso que es recomendable que esto de acá lo hagas en un papel milimetrado Si vas a hacerlo de repente en una hoja cuadriculada, bueno, también, pero Hay que tener cuidado de que cada uno de esos cuadraditos tenga la misma medida O la misma longitud tanto en lo alto, o sea, en la parte horizontal, horizontal y vertical Entonces así tiene que ser Bueno, lo que nosotros vamos a hacer en primer lugar es graficar ambas ecuaciones Porque representan rectas O sea, esto representa una recta y esto representa otra recta El punto de corte de ambas rectas va a representar para mí ¿Qué cosa, profesor? Va a representar simplemente la solución del problema ¿Ya? Entonces, profesor Primero comenzaremos con la recta de acá 2X más Y igual a menos 1 Entonces, por acá le ponemos 2X más Y igual a menos 1 Bueno, entonces acá tiene que ser los valores Tanto de X como de Y Para poder graficar la recta No necesita varios puntos Necesita solamente dos puntos Y esos dos puntos para mí van a representar El punto de corte con cada uno de los ejes conocidos Tanto el eje de las auscisas como el eje de las ordenadas Muy bien, profesor Entonces, para hallar los puntos de corte Primero veo que X valga a 0 Claro que sí Entonces, para hallar el punto de corte con el eje de Y Si X vale 0, esto sería 0 Y sería Y igual a menos 1 Bueno, Y valdría 12 menos ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien, perfecto Ya, y ahora Si hago que Y valga 0 Para hallar el otro punto de corte con el eje de las abscisas Si Y vale 0, entonces sería 2X igual a menos 1 Podemos por acá 2X igual a menos 1 Pasar a dividir, equivaldría a menos 1 medio O menos 0,5 Como que es eso O sea que equivale a menos 0,5 Ahí está el punto de corte, entonces Ya, entonces con eso ya podemos nosotros graficar nuestra regla Ahora veamos con el otro caso En el cual la segunda ecuación sería X menos 2Y igual a menos 8 Entonces, el propio sería X menos 2Y igual a menos 8 Muy bien Bueno, en los ejes, ¿cuáles son los ejes, profesor? X y Y, pues caballero Ya, entonces ya digo Primero hago que X valga 0 Si X vale 0 para hallar el punto de corte con el eje Y Se va esto y te queda menos 2Y igual a menos 8 Inmediatamente Se me va Y te queda Y igual a 8 entre 2 O sea, Y va a ser igual a 4 Y es igual a 4 Perfecto Y el siguiente paso sería hacer Y igual a 0 Para hallar el punto de corte con el eje X Entonces, si Y vale 0 Si Y vale 0 Se va y te quedaría X igual a menos 8 Así Equivaldría menos 8 Muy bien, entonces ya tenemos ahí los puntos de corte Con esos puntos de corte Que se puede graficar ambas rectas Y luego ver La concurrencia entre ambos, obviamente Hemos dibujado entonces nuestro plano cartesiano Para poder graficar las rectas Vemos en la primera recta dice que Corta el eje Y en menos 1 O sea, este es el eje Y Y menos 1 más o menos está aquí abajo Ah, ya O sea, entonces acá sería menos 1 Este sería un punto de corte Ya Y el eje X a menos 0,5 Bueno, menos 0,5 está más o menos ahí Claro, o sea, antes del 1 Porque por acá estaría el menos 1 Entonces en el punto medio Entre el 0 Este es el 0 Entre el 0 y el menos 1 Está el menos 0,5 Ahí está Y por ahí Debería pasar esa recta Claro que sí, profesor Por ahí va a pasar la recta Muy bien Caballero, no más Hicimos Ahí está Por ahí Entonces pasa esa recta Esta es la recta Entonces que estamos dibujando En primer lugar Que pasa por menos 1 En el eje Y Y en el eje X Por menos 0,5 Esta es la recta Obviamente ¿Qué recta, profesor? 2X más Y Igual a menos 1 Perfecto Ahora La siguiente recta Sería en el eje Y Corta en el punto 4 A ver, profesor Sería acá 1 2 3 Y 4 Ya, entonces Ahí estaría el punto 4 Y luego En X sería Menos 8 ¿Cómo sería Menos 8, profesor? Ah, ya está Menos 1 Menos 2 Menos 3 Menos 4 Menos 5 Menos 6 Menos 7 Y menos 8 ¿Te das cuenta? Entonces Quiere decir que En el eje Y Corta en 4 Ahí es En 4 Y en el eje X Corta en menos 8 O sea, aquí Perfecto Y esos dos puntos Unirán Obviamente O por ahí Pasará la recta X menos 2Y Igual a menos 8 Por ahí Más o menos Ahí está Para poder graficarlo Claro que sí Ahí está ¿Te das cuenta? Esa se dio Entonces, profesor Ecole Esta es la recta Entonces Que quería graficar ¿No? La segunda recta Esta X menos 2Y Igual a menos 8 Muy bien, profesor Entonces ya tengo Las dos rectas Graficadas La recta que están Viendo acá ¿No? Que es 2X más Y Igual a menos 1 Y la recta Y la recta Que está acá Que es X menos 2Y Igual a menos 8 Son obviamente Las dos rectas Que están Viendo acá Y ese punto De corte Que es este De acá Representaría El conjunto Solución Que si nos Damos cuenta En el eje De las abscisas O sea En X Corresponde a ser Menos 2 Y en Y Corresponde a ser 3 Ah, ya Entonces De por eso Su conjunto Solución Sería Menos 2 Punto y coma 3 Claro que sí Menos 2 En el eje De las abscisas Y 3 En el eje De las Ordenadas Esa sería La R Repetir A Veremos entonces Menos 2 Punto y coma 3 Claro que sí Eso señoras y señores Es la solución De nuestro Problemita Por el método Tráfico Claro que sí Fácil y sencillo Como todas La clave Obviamente Es la A De animal Fácil y sencillo Como debe ser Así